Este, se nos es un poco caro para los precios de aquí, el taxi, pero preferimos por seguridad agarrar el taxi. Ahí se vive este hotel. El prepagado. El prepagado, ¿no? Sí, este es el prepagado. Este es el prepagado. Te dan un papelito, lo apagas en una cabina, te dan un papelito, se lo das al taxista. Porque estuvimos esperando el showroom del hotel, pero no lo encontramos y ya es bastante tarde. Ya va a ser las 4 de la mañana. Casi son las 4 de la mañana, entonces preferimos ya tomar el taxi desde ahorita. Gracias. 250.000. 250 pesos 250 entre 4 eso es lo que cuesta 75 pesos Aerocity, por favor 2 personas 2 pequeños 2 pequeños Ibis, Aerocity Ibis, Aerocity 2 personas 2 No Mauricio No 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 Bueno, y se nos es un poco caro para los precios de aquí, el taxi, pero preferimos por seguridad agarrar el taxi, el prepagado, te dan un papelito, lo apagas en una cabina, te dan un papelito, se lo das al taxista. Porque estuvimos esperando el churro del hotel, pero no lo encontramos, y ya es bastante tarde, casi son las 4 de la mañana, entonces preferimos ya tomar el taxi desde ahorita. Bueno, seguimos reportando desde Nueva Delhi nuestras primeras impresiones, o sea, el aeropuerto muy bien, el clima está bien rico para las 4 de la mañana. Es bastante fresco, y había mucha gente afuera del aeropuerto esperando a sus familiares, entonces, la verdad, tenía mucho movimiento y todo. En la mañana el aeropuerto se había, no sé si lleno, pero mucho movimiento. Bueno, seguimos reportando desde la India. Se ven como los paisanes. ¿Y ahí? ¿Aquí? ¿Revis? Ah, que me espere. Ah, ¿esto qué hacen? ¿Revisan? O vale. Voy de aquí, para pasar. Ah, sí. Revisaron la cajuela, revisaron el cofre. Revisaron la cajuela. Al hotel, el taxi lo están revisando, y ya lo van a pasar por ahí. No sé si íbamos a bajar, porque no estábamos acostumbrados. Hace mucha seguridad. Sí. Hasta para entrar a esta zona. Pásale, Maris. Ya. Hola, somos ya en Singapur. Vamos al aeropuerto. Y ese es el Marina B. Primero estás, Maris. Ya no sabía por qué somos. Sinapur, Maris, Maris, Maris. Entonces, vamos a un bus al aeropuerto.